La exclusión Y bueno, para hablar del tema electoral Más que desarrollarlo de manera personal Me gustaría entrar en diálogo con un periodista Que tiene muchos años de oficio Justamente en las letras, en las crónicas, en las coberturas políticas Es Antonio Lizano Él es editor, editor en jefe en el portal Noticias Urbanas El primer portal de noticias en la ciudad de Buenos Aires Dedicado exclusivamente a la ciudad que nació en el 2001 Y bueno, con Antonio Lizano vamos a estar desarrollando un poco De qué se trataron estas elecciones ¿Nos escuchás Antonio? Hola, hola Hola, hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Y mirá, acá haciendo el programa y pensando en voz alta ¿Qué nos puede decir un periodista como vos Especializado en política de estas elecciones? ¿Qué balance? ¿Por dónde empezarías? Mirá, en principio, a ver Por lo que nosotros, que cubrimos ayer la elección Hay un dato fundamental hacia adelante El primer dato fundamental hacia adelante Es que ayer en el búnker del PRO de Costa Salguero Ya se lanzó la campaña para la presidencial de Macri 2019 En base a los resultados históricos que sacó el PRO O perdón, que sacó Cambiemos La alianza electoral que conformaron en el 2015 El PRO de la coalición cívica y los radicales Envalentonados por el triunfo electoral Que hacía 32 años que una fuerza política Estamos hablando de 1985 En la época en que gobernaba Alfonsín Nos ganaba los 5 distritos más importantes del país Esto es Ciudad de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Mendoza, Córdoba y Santa Fe El PRO ya lanzó la campaña para que Macri Se ha reelegido presidente Eso por un lado Ahora, por otro lado Hay que analizar el efecto Vidal La elección de Asierno la ganó Bullrich La ganó Vidal Esto es claro Vos que sos periodista también Habrís visto que la que salía a dar las entrevistas La que salía a todos los actos de campaña Era Vidal Llevaban a Bullrich al lado Pero la que hablaba siempre era Vidal Básicamente es eso Y Antonio, estamos hablando con Antonio Lizano Periodista de Noticias Urbanas Editor en Política Hace muchos años Vos decís que en Valentonado Se estaba hablando de una conferencia de prensa En las 9 de la noche Donde el presidente iba a hablar Que en general la iba a dar María Eugenia Vidal Y la dio el propio Macri Pensás directamente Esto también fue recuadro de etapa En una de las notas del diario La Nación De hoy a la mañana Que Macri va por el 2019 O sea, va a buscar un ciclo de 8 años Sí, eso me lo dijo ayer Un importante funcionario de la ciudad Que ahora está en el gobierno nacional Ya te lo reconocieron Esos mismos lo reconocieron En los de récord Que después de que confirmaran Que le ganaban a Cristina Por 4 puntos Ellos ya lanzaban La candidatura El propio Macri Acordate, Lucas Que hace poco Dijo Que su modelo Era un modelo de 8 años No de 4 O sea que Cambiemos Tiene pensado Lanzar a Macri Para presidente En el 2019 Habría que ver quién lo acompaña Ya se habla de Marcos Peña Del mismo Esteban Bullrich Se habla de que Ernesto Sanz Podría darle un lugar Como candidato a vicepresidente Pero todo esto En base al triunfo de Vidal ¿Por qué? Porque Vidal Va a ser candidata A gobernadora también En el 2019 Y va a traccionar votos El peronismo Después de la derrota de ayer Deja 2 o 3 puntos Para analizar Uno es Que Cristina Fernández de Kirchner Sigue teniendo un caudal de votos Duro, muy importante Sacó 37 puntos No hay ningún dirigente Del peronismo Que pudiera sacar Esa cantidad de votos Que alcance esos votos Esos votos Vos acordate bien Que Izaurral Hubo muchos intendentes Que antes de que se lanzara Cristina Decían que La etapa de Cristina Estaba terminada Cuando miraron las encuestas Y se dieron cuenta Que ningún dirigente Podía Asegurar Esa cantidad de votos Salieron a apoyar a Cristina ¿Por qué? Por un dato simple Ellos necesitaban Renovar sus consejos deliberantes Y para eso Necesitaban votos De esa manera Salieron a apoyar a Cristina No era porque querían a Cristina Pero Cristina les aseguraba Un piso de votos muy importante Sí, sí, sí Hay que decir la verdad Que Hubo muchos intendentes Que en esta última parte Cortaron boleta Y Llamaron En algunos casos Con alguna picardía A votar En su distrito Por la alianza Por unidad ciudadana Y a nivel De provincia Por Wulrich Claro Montado Al triunfo de Cristina De perdón De Vidal Macri va a relanzarse Para el 2019 Al igual que Vidal Está claro Cada uno se necesita Sí Cada uno Se necesita a sí mismo El tema es ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Y qué va a hacer Massa? Si sumamos Si vemos la elección De ayer Ahora pasas a los derrotados Tony O sea El gran derrotado Creo en la provincia De Buenos Aires Es justamente Sergio Massa Que no pudo renovar Su presencia En el Congreso Nacional No pasó a senadores Y hasta perdió Localmente En Tigre Localmente Terminó Lucas Terminó tercero Tercero localmente Terminó Wulrich primero Cristina segundo Y él terminó tercero Y si ves los datos Y los números Que sacó en la paso Los cuatro puntos Que Wulrich Obtuvo De diferencia Son los cuatro puntos Que perdió Massa De agosto a octubre Massa sacó alrededor de 15 Y ahora sacó 11 Esos cuatro puntos Se pasaron a Wulrich Ese porcentaje Está muy claro Antonio Está clarísimo Que esos cuatro puntos De Massa en agosto Se trasladaron Directamente a Cristina A Esteban Burrich Y Cristina Fernández De Kirchner Reconoció ayer Que sumó ¿Es verdad esto? ¿O qué sumó? Sumó un poquito más de votos Sí Pero no pudo Esto es un dato Muy interesante Porque nosotros Como periodistas Analizábamos Que en octubre Los votos de Randazzo Iban a pasar Por lo menos Algunos de ellos Iban a pasar a Cristina Pero esto no pasó No fueron Randazzo mantuvo Su caudal electoral Ahora Cristina tiene que analizar Que si eso hubiera dado La interna Esos puntos Los iba a terminar Considiendo Porque le iba a ganar A Randazzo Este fue un error Político de Cristina Además de no poder Haber construido En el resto del país Pero vayamos a analizar Un poco el resto del país Y cómo es la situación Del peronismo Dejame que se termine De analizar Un segundo La provincia de Buenos Aires Con el dato Con el dato que nosotros Tenemos Y que seguramente Vos también compartís Por tu experiencia Periodística Massa Está muy cerca De tener que volver Al peronismo Si quiere recuperar Protagonismo político No solo él deja La Cámara de Diputados Sino que Stolbizer No le sumó votos Tampoco le sumó votos A Victoria Donda Porque analicemos Que un país Es una composición De tres De tres fuerzas políticas La de Massa La de Stolbizer Y la de Quidonda Yo creo Y por lo que se hablaba Antes de la elección De octubre Que los intendentes Peronistas Van a necesitar A un candidato Como Massa Para enfrentar A Vidal En la provincia De Buenos Aires Hay una necesidad Mutua De los intendentes Que no generaron Ningún candidato fuerte Como Para enfrentar A Vidal Y hay una necesidad De Massa De para no Terminar Como un muerto político Necesitar Volver a insertarse En el periodismo En perdón En el peronismo ¿Por qué? Porque su discurso Desde un país Se derechizó Se derechizó Eso está La prueba está Que Perdió muchos votos Y se fueron todos a Bullrich Claro Y después El peronismo Tuvo un problema Que es Un tema importante En el resto del país Esto de tener Gobernadores Tan cercanos Al gobierno Como Urtubey Que en el coloquio De Lega Dijo que se venía Una aula amarilla Produjo Que él perdiera La elección En Salta Sí, sí Perdió La verdad Una sorpresa Fue la derrota Justamente De Urtubey ¿No? Exactamente Que perdió Que había ganado En la Paz Y ahora perdió Y Antonio Estamos en diálogo Con Antonio Lizano Es periodista Especializado en política Editorio en jefe De noticias urbanas El primer portal político De la ciudad de Buenos Aires Por el distrito De la ciudad de Buenos Aires ¿Qué nos podés contar? Antonio Bueno El distrito De la ciudad de Buenos Aires Es bastante Complejo De analizar ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Si Carrió En realidad Sacó más o menos La misma cantidad De votos Que en la Paz Lustó Se mantuvo En la misma posición Y creo que renueva Los mismos Legisladores Y diputados ¿Por qué decís Que es complejo? Porque Tiene un voto Siempre particular Lucas Vos lo sabés Porque fuiste periodista Acá de la agencia Y el voto De la ciudad de Buenos Aires Siempre Es un voto Distinto Al del país El tema es que Hay que analizarlo En varios aspectos Primero Hay un apoyo A la gestión De Horacio Rodríguez La Reta Que es casi similar O mayor Al que tiene Vidal Este es un dato Que cuando se habla Tanto de Vidal No se toma en cuenta Que la Reta Tiene un apoyo Muy fuerte Pero además A favor del gobierno De la ciudad Es que ellos vienen Con un gobierno Ya de más De Alrededor de 10 años Van a ser Porque hay que sumar Los 8 de Macri Más los 4 Los 2 que ya tiene la Reta Van a tener 12 años En el poder Y sin embargo Ayer tuvieron un respaldo Por lo menos No tiene No parece tener Desgaste Es cierto Porque uno Uno pensaría Que la Reta Después de ser Mano de derecha De Macri Durante 8 años Y ya 2 años De gobierno Tendría algún desgaste Esto no No se ha visto Esto no se vio Igualmente Hay que analizar Que todos estos resultados Estamos hablando siempre De una elección legislativa La gente En las elecciones Legislativas Generalmente Vota un poco más libre Vota perfectamente El efecto Fernández Mejide Que es una gran candidata De elecciones legislativas Y que parecía Imbatible Hasta que fue a la interna De Con Fernando de la Rúa Y terminó perdiendo mal Cuando fue Para candidata a presidenta En las elecciones legislativas Figuras como Carrió Suelen generar Una gran cantidad De votos Pero se mantiene Los Guarimos En Capital Muy similar A lo que fue Las PASO No hubo ninguna sorpresa Si además Subió un poquito Subió un poco Pero tampoco Fue una subida Estrepitosa Viste Ya se hablaba Que ganaba por el 60% Mantuvo los votos De las primarias Exactamente Ahí puede haber dos lecturas Porque el caso Maldonado Le hizo perder votos Si Porque según las encuestas Como bien vos decís Y hay Dirigentes del PRO De la ciudad Que me decían Que podían Estaban en el 56% Claro Antes de que Ella dijera Lo que dijo de Maldonado Que realmente es Indefendible Lo que dijo No se puede analizar Desde ningún punto de vista Así que si se lo ve Capaz perdió Algún punto Si tenemos en cuenta Y creemos En esas encuestas Del PRO Que decían Que ella estaba En un 56% Igualmente La elección de Carrió Fue histórica Sí, sí, fue histórica La verdad que La alianza de coalición Cívica Ari Con el PRO Y confianza pública De Ocaña Y confianza pública De Ocaña Que es legisladora porteña Pero candidata En la provincia de Buenos Aires Que de hecho Le de hecho superó A Fernanda Vallejos En la provincia Exactamente Y además Hay que decir Por primera vez El PRO va a tener El cuero propio En la legislatura Contanos eso ¿Cómo es? Bueno En la legislatura Actualmente El PRO tiene 31 Ahora no tengo La cifra exacta Perdona Pero creo que son 31 o 32 legisladores En la legislatura Son 60 O sea que Las leyes Se aprueban con 31 El PRO ya puede Aprobar las leyes Que quiera Claro En cuanto sea Mayoría simple ¿No? Mayoría especial Son 40 votos Ya no le alcanzaría Eso son para leyes especiales Así que El PRO Por primera vez Esto no lo obtuvo Ni con los dos gobiernos De Macri Por primera vez El PRO obtiene Esta cantidad de votos Que le dan un respaldo Para hacer La verdad Lo que quiera Antonio Y vos como analizás En tanto El radicalismo Con la figura De lusto a la cabeza Pero el aparato De radicalismo En la ciudad Del Coti no sigue De la cantera Que Sostuvieron el voto Ves que tiene posibilidad De crecer Va a ser Como viene siendo En la legislatura Acompañando Casi la mayoría De las leyes Del oficialismo O sea De vamos juntos ¿Cómo analizás A Lusto y su futuro Si tiene futuro? Bueno Acá hay un dato interesante El radicalismo A fin de año Renueva autoridades Tanto a nivel nacional Como en la capital federal ¿Qué es lo que va a intentar Hacer el PRO? O al menos ¿Cuál va a ser el pase De pacturas Del radicalismo A nivel nacional Con la UCR Capital Que salieron terceros Que perdieron Entonces en la interna El sector radical Se encambiemos Que es el sector De Jesús Rodríguez Pacundo Sores Lastra Va a jugar fuertemente En la interna Contra el sector De Giacobiti Que es el autor Presidente Del Comité Capital Y de Enrique Nocilia ¿Para qué? Para de esa manera Ganarle la interna Y ganarle al Comité Capital Claro Recuperar el partido De la UCR en Capital Directamente Totalmente oficialista Exactamente Si ganan Eso Lustó La base de sustentación De Lustó Se diluía totalmente Porque eso La base de Lustó Es el UCR Capital Si eso pasa Lustó estaría muy complicado Para el 2019 Claro Porque perdería El apoyo De la UCR Capital Claro No tendría La estructura partidaria Claro Que apoya también El Proporteño Es más El Proporteño Quiere Que gane Radicales Enganemos Y va a ser Una interna Dignidad de ver Porque Vamos a ver Cómo termina Bueno La izquierda Sacó más o menos Luis Zamora Drenándole los votos Al FIT Que hizo una gran elección En todo el país Esto es importante Porque sacó Más de 1.300.000 votos Metió 3 legisladores Metió En diputado Nacional Metió 3 2 por la provincia Y uno Y no llegó Marcelo Ramal Muy poquitos votos Estuvo En entrar por Capital Pero me imagino Que Luis Zamora Le chupó los votos Ese voto Dividido en el peronismo Que se notó En la provincia Como vos contabas Antonio Entre Randazzo Massa Y Cristina Fernández De Kirchner En la capital Por izquierda Se lo ve con Zamora El FIT Exactamente Zamora Zamora Haz siempre lo mismo Zamora Nunca O sea Divide el voto Lo que hace Es sacar el voto Pero se va diluyendo Lucas vos conoces muy bien Porque estuviste acá En la primera elección Que metió alrededor De 7 legisladores Entró Paula Oliveto Perdón No Paula Oliveto Era legislador De la coalición civil No amigo Oliveto La mujer Ahí metió alrededor De 7 Ahora no mete Más de un legislador Claro Perdió mucho Pero mantiene un piso O no Y ese piso Lo complica La izquierda Marxista La izquierda Bueno Imaginate que si Con esos votos Sacarían el doble Y claro Es más Hubieran colocado Un diputado nacional Marcelo estuvo Marcelo de Ramal Estuvo a Muy pocos votos No sé si mil votos Un poco menos Sí, sí Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Hasta ayer a la noche Estaban Seguían contando los votos Para ver si les daba ¿Y qué es el apoyo De Luisa Mora? ¿Cómo se mantiene? Vos decís que es una Haber arrastrado De su fin Hay un poco de todo Hay un poco De voto De izquierda Clásico Sí Marxista Digamos Y después Hay mucha gente Que lo ve Como una especie Voy a decir A ver que se entienda De carrió de izquierda Claro Gente que Está contra la política Y que lo vota Que tiene un voto Por ese lado Sí, sí, sí ¿Y Tombolini Qué decís? Tombolini Hice una buena elección Porque era una figura Desconocida Dentro de todo Hice una buena elección El tema es que Hay un dato Masa nunca bajó A la ciudad Tal cual En la campaña anterior Masa nunca bajó A la ciudad Hubo fotos de Tombolini Afiches de Tombolini Con Margarita Salviser Pero Masa nunca Es muy extraña Antonio Es muy extraña Esa lista Porque si recordamos Alberto Fernández Jefe de campaña En la provincia De Buenos Aires De Randazzo De Randazzo En Capital Esto es llamativo Que Masa no haya bajado Y se hubiera hecho Un acto con Tombolini Exactamente Aquí Unidad Porteña En la capital Se posicionó Como el gran opositor El segundo Desplazando a Lustúa Tercero En esa alianza Donde había gente Alberto Fernández Vinculada al masismo También Vinculada A lo que es Ese randazismo Y demás Bueno El peronismo Por mí no se dio cuenta Que se iba dividido A terminar mal Acordate que La última interna Vos conocés bien Cómo fue la interna Del peronismo Fue sangrienta Entre la campo Y los demás sectores Pero finalmente Fueron todos unidos Aunque en la lista La campo Relegó en mejores lugares Lo de ir unidos Lo de ir unidos Y con un discurso Bien nacional Ellos lo que se dieron En cuenta que no había Que pegarle a la reta Sino que había Que enfocarlo a Macri Y así hicieron Toda la campaña De hecho el mismo Título del frente Unidad ciudadana Con unidad porteña Es muy similar Y ha generado confusión A electores De ambos distritos Creyendo que votaban A Cristina Pero estaban votando Unidad porteña Con filmos Y recalda Exactamente Eso fue una estrategia Hicieron una muy buena elección Y creo que metieron Alrededor de 6 7 legisladores Sí Y además Consolidaron el voto De las otras dos listas Una de las que Integramos nosotros Como con Guillermo Con Gustavo Vera Y la dicta Y ese voto Se fortaleció Porque sumaron Los votos Que venían Esos votos Que venían Que eran casi Creo más de 70.000 votos Que no habían tenido La lista La lista Que hoy se impuso Exactamente Que se impuso Como segunda fuerza Para ellos Fue un gran triunfo Porque superaron Alucto Terminaron unidos Sacaron un buen Porcentaje de votos Así que Terminan posicionados Finalmente Y en el resto Del país ¿Qué sorpresa viste? Yo vi la de los Rodríguez Sala Más llamativa Habían perdido En las PASO Y ahora ganaron Por mucha diferencia Mirá Si vos haces la cuenta Ellos habían perdido Por 20 Y ahora ganaron Por 10 O sea que remontaron 30 puntos Impresional O sea que hay Por lo menos Hay 20 puntos De gente que votó Cambiemos Que ahora los votó Yo que pollo Pediría un recuento Para ver que pasó Porque Impresionante Es impresionante El vuelco De los Rodríguez Sala El tema es que Tanto los Rodríguez Sala Esos cabullos provinciales No tienen futuro A nivel nacional El peronismo No tiene ninguna figura En el interior del país Que surja como candidato potable Para competirle a vaque Por eso Cambiemos Logró la elección que logró Pero esto también Es porque los gobernadores Tuvieron una posición ambigua Frente al gobierno Que se mostró Tan cercano Que la gente Terminó votando Al modelo Más Al original Digamos Hubo posiciones Por así decirlo Muy complacientes Antonio La última pregunta Sabemos que ya estás En Noticias Urbanas Estuviste trabajando A full ayer Todo el domingo Y hoy seguís Con las repercusiones Un dato que quizás No se está resaltando tanto Pero ayer me llamó La atención Que Jaime Durán Barba El hombre fuerte Del PRO Detrás de Macri Y de Vidal El que arma las campañas El que arma la comunicación Con Marcos Peña Un embanderado En su pelea Con el Papa Francisco Y demás Un hombre Que viene del Ecuador Que está muy metido En las campañas Electorales De América Latina ¿No te llamó la atención Verlo en el escenario Y los elogios De Vidal Le brindó ¿Qué está mostrando El PRO con esto? ¿Por qué? Están en malentonados ¿Qué lectura Hacés de verlo A Jaime Durán Barba Allá en el escenario Cuando se ha también Batido duelo Con la propia Elisa Carrero ¿No? Es que ¿Sabés lo que pasó Lucas? Yo creo que Fue una especie De dedicarle el triunfo Al mensaje De Durán Barba Al mensaje Que le bajó Por la campaña Vos como periodista Lo sabés Los factos Del PRO Y de Camino Si esto hay que reconocerlo De que se hablaba Todos los factos De la campaña Fue de esperanza Alegría Frases No había ninguna No había un contenido político Esto de decir Alegría Vamos a Argentina Un argentino Para nunca Si nos unimos Todo esto es el mensaje Político de Durán Barba El mensaje De la esperanza De la fe Y finalmente Hay que reconocerle Que aunque parezca Vacío para alguno El mensaje Dio resultado Dio resultado Sin hablar Ni de propuestas Ni de nada Solo vamos a Argentina Vamos a crecer Hay que tener fe Esperanza Alegría Yo te voy a cumplir Los sueños Ese mensaje Es el de Durán Barba Y eso fue lo que ganó Y verlo ayer Es un reconocimiento De los mismos De PRO Como diciendo Estamos todos Este es todo el equipo Si exactamente Creo que si Con yo con vos Bueno Antonio Gracias por Tu opinión Vamos a seguir Leyéndote Noticias Urbanas Están con Con el semanario También Como podemos leer Tus investigaciones Porque también Hacés periodismo De investigación En lo policial Y demás Bueno en el portal Noticias Urbanas Punto com punto ar Y el semanario Me sale una vez por semana Ahí están todas las notas Y calculo que esta semana Habrá un Adillán especial En relación a los resultados De la elección Buenísimo Gracias Antonio Gracias a vos Lucas Estamos al habla Un abrazo Conversamos con Antonio Lizano Más conocido por El Tony Así que estaba muy agradecido Su columna Vamos a un breve tema Julia See ya